Hola, soy el biólogo Leonardo López y el día de hoy vine a una de las cafeterías más bonitas del estado de Guerrero porque me pidieron ayuda, se metió un cielago a su local y necesitaban apoyo para sacarlo estuvo fantástico, se portaron fenomenal porque están cuidando a su clientela y además están cuidando la propia salud de las personas que están laborando en este café una de las cosas más bonitas que tienen es que lo primero que pensaron es bueno, aquí podemos llamar que sepa hacerlo, tenía en mi teléfono, me marcaron, muchísimas gracias y vamos a ver, les muestro rápidamente qué es lo que pasó Buenas tardes, ya llegué, ¿cómo te puedo ayudar? Este, acá está el... ¡Ay, fantástico! Vamos, vamos, gracias Muchísimas gracias, pobrecito debe estar bastante asustado voy a tratar de no hacerle ningún contacto ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Ay, fue facilísimo! Colocarlo y tenerlo ¿Te fijas ahí? No dejo que me mueren y entonces, ¿cómo ven? Pues, fue muy sencillo el murciélago, este, ya lo tenemos en nuestro poder ya vamos a rescatarlo, se trata de verificar su estado de salud si necesita algo y si se puede, liberarlo de nuevo al campo más adelante les cuento qué pasó pásenla bien bonita y que tengan muy buenas tardes ¡Gracias!